Venga Gonzalo y después vos. Esta vos, Gonzalo. En el 19 de septiembre festejamos las bodas de plata de Azra con una zona de recargación. Desde Boca te invitamos para que te sumes para divertirte y colaborar para más personas con síndrome de Down. Que pueda mejorar su vida. Entra en nuestro sitio web www.azra.org.ar